La Biblia Dios habla hoy. 4 de octubre. Lo que Dios espera del hombre. Salmo de David. Salmo 15. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Sólo el que vive sin tacha y practica la justicia. El que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal de nadie. El que no hace daño a su amigo. Ni ofende a su vecino. El que mira con desprecio a quien desprecio merece. Pero honra a quien honra al Señor. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que presta su dinero sin exigir intereses. El que no acepta soborno en contra del inocente. El que así vive jamás caerá. No hay mejor herencia. Poema de David. Salmo 16. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho. Tú eres mi Señor, mi bien. Nada es comparable a ti. Los dioses del país son poderosos. Según dicen los que en ellos se complacen. Los que aumentan el número de sus ídolos. Y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios. Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor, porque Él me guía. Y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente. Pues no me dejarás en el sepulcro. No abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Oración pidiendo justicia. Oración de David. Salmo 17. Señor, escucha mi causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración. Pues no sale de labios mentirosos. Que venga de ti mi sentencia. Pues tú sabes lo que es justo. Tú has penetrado mis pensamientos. De noche has venido a vigilarme. Me has sometido a pruebas de fuego. Y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas. Como hacen los demás. Me he alejado de caminos de violencia. De acuerdo con tus mandatos. He seguido firme en tus caminos. Jamás me he apartado de ellos. Oh Dios, a ti mi voz elevo. Porque tú me contestas. Préstame atención. Escucha mis palabras. Dame una clara muestra de tu amor. Tú, que salvas de sus enemigos. A los que buscan protección en tu poder. Cuídame como a la niña de tus ojos. Protégeme bajo la sombra de tus alas. De los malvados que me atacan. De los enemigos mortales que me rodean. Son engreídos. Hablan con altanería. Han seguido de cerca mis pasos. Esperando el momento de echar por tierra. Parecen leones, feroces leones. Que haga zapados en su escondite. Esperan con ansias dar el zarpazo. Levántate, Señor, enfrentate con ellos. Hazles doblar las rodillas. Con tu espada, ponme a salvo del malvado. Con tu poder, Señor, líbrame de ellos. Arrojalos de este mundo. ¿Qué es su herencia en esta vida? Deja que ellos se llenen de riquezas. Que sus hijos coman hasta que revienten. Y que aún sobrepara sus nietos. Pero yo, en verdad, quedaré satisfecho. Con mirarte cara a cara. Con verme ante ti cuando despierte. Un canto de victoria. Del maestro de coro. De David, el servidor del Señor, que entonó este canto cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Él dijo. Salmo 18. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector. Mi lugar de refugio. Mi libertador. Mi Dios. La roca que me protege. Mi escudo. El poder que me salva. Mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. La muerte me enredó en sus lazos. Sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos. Me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor. Pedí ayuda a mi Dios. Y él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra. Los montes se estremecieron hasta sus bases. Fueron sacudidos por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo. Y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado y voló. Deslizándose sobre las alas del viento. Tomó como escondite. Como tienda de campaña. La densa oscuridad que lo rodeaba. Y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia. Brotaron de las nubes granizos y carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo. Granizos y carbones encendidos. Lanzó sus rayos como flechas. Y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto. Las bases del mundo quedaron a la vista. Por la voz amenazante del Señor. Por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto. Y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos. Que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia. Pero el Señor me dio su apoyo. Me sacó a la libertad. Me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa. Que merecía mi limpia conducta. Pues yo he seguido el camino del Señor. Jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todos sus decretos. Jamás he rechazado sus leyes. Me he conducido ante él sin tacha alguna. Me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado. Por mi limpia conducta en su presencia. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel. Irreprochable con el que es irreprochable. Sincero con el que es sincero. Pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes. Pero humillas a los orgullosos. Tú, Señor, me das luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo. Y sobre el muro de sus ciudades pasaré. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en él confían. ¿Quién es Dios, fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas. Quien hace intachable mi conducta. Quien me da pies ligeros, como de ciervo. Quien me hace estar firme en las alturas. Quien me entrena para la batalla. Quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas. Me sostienes con tu mano derecha. Tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino. Y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y solo volví después de destruirlos. Los hice pedazos. Ya no se levantaron. Cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fuerza en la batalla. Hiciste que los rebeldes se inclinarán ante mí. Y que delante de mí huyeron mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. Pedían ayuda y nadie los ayudó. Llamaban al Señor y no les contestó. Los deshice como a polvo que se lleva el viento. Los pisoteé como a barro de las calles. Me libraste de un pueblo rebelde. Me hiciste jefe de naciones. Y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen. Gente extranjera me halaga. Gente extranjera se acobarda. Y sale temblando de sus refugios. Viva el Señor. Bendito sea mi protector. Sea enaltecido Dios mi Salvador. Él es el Dios que me ha vengado. Y que me ha sometido los pueblos. Él me salva de la furia de mis enemigos. De los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones. Y cantó himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al Rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. La gloria de Dios en la creación. Del Maestro de Coro. Salmo de David. Salmo 19. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla de la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras. Ni se oye voz alguna. Su mensaje llega a toda la tierra. Hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. Y éste sale como un novio de la habitación nupcial. Y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo. Y da la vuelta hasta llegar al otro. Sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta. Porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel. Porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos. Porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro. Y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio. Y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo. Y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de un gran pecado. Sean aceptables a tus ojos. Mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, refugio y libertador mío. Exhortaciones a seguir el buen camino. Proverbios 4. Hijos, atiendan a los consejos de su padre. Pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción. Así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo. Mi madre me amaba con ternura. Y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras. Haz lo que te ordeno y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio. No eches mis palabras al olvido. Ama a la sabiduría, no la abandones. Y ella te dará su protección. Antes que cualquier otra cosa. Adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala y te enaltecerá. Abrázala y te honrará. Te obsequiará con la más bella guirnalda. Y te coronará con ella. Atiende a mis palabras, hijo mío. Haz las tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría. Te haré andar por el buen camino. En el que no habrá estorbos a tu paso. En el que no tropezarás aún cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados. No sigas su mala conducta. Evita el pasar por su camino. Apártate de ellos y sigue adelante. Pues no están en paz si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Su comida y su bebida. Son la maldad y la violencia. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro. Ni siquiera saben contra que tropiezan. Atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud. A todo el que las haya. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Porque ella es fuente de vida. Evita el decir cosas falsas. Apártate de la mentira. Mira siempre adelante. Mira siempre de frente. Fíjate bien en donde pones los pies. Y siempre pisamos terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. Apocalipsis 4. Dios habla hoy. Visión preparatoria. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero, y que parecía un toque de trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. En ese momento quedé bajo el poder del espíritu, y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante o de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. En el centro, donde estaba el trono, y a su alrededor, había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano, y el cuarto parecía un águila volando. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas, y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir. Santo, santo, santo es el Señor. Dios todopoderoso. El que era y es y ha de venir. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los veinticuatro ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, arrojando sus coronas delante del trono, dicen. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro. De recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Nehemiah 5. Dios habla hoy. Problemas internos. Hubo en aquel tiempo una gran protesta de parte del pueblo y de sus mujeres contra sus compatriotas judíos, pues algunos decían que tenían muchos hijos e hijas y necesitaban conseguir trigo para no morirse de hambre. Otros decían que debido a la falta de alimentos habían tenido que hipotecar sus terrenos, viñedos y casas. Y otros decían que habían tenido que pedir dinero prestado para pagar los impuestos al rey, dando en garantía sus terrenos y viñedos. Decían además, tanto nuestros compatriotas como nosotros somos de la misma raza. Nuestros hijos no se diferencian en nada de los de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que someter a nuestros hijos e hijas a la esclavitud. De hecho, algunas de nuestras hijas son ya esclavas, y no podemos hacer nada por evitarlo, porque nuestros terrenos y viñedos ya pertenecen a otros. Cuando escuché sus quejas y razones, me llené de indignación. Después de pensarlo bien, reprendí a los nobles y gobernantes por imponer una carga tal a sus compatriotas. Convoqué además una asamblea general para tratar su caso, y les dije, nosotros, hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros compatriotas judíos que habían sido vendidos a las naciones paganas. ¿Y ahora ustedes los vuelven a vender para que nosotros tengamos que volver a rescatarlos? Ellos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Y yo añadí, lo que están haciendo no está bien. Deberían mostrar reverencia por nuestro Dios, y evitar así las burlas de los paganos, nuestros enemigos. También mis familiares, mis ayudantes y yo, les hemos prestado a ellos dinero y trigo, así que vamos a perdonarles esta deuda. Y les ruego también que les devuelvan ahora mismo sus terrenos, viñedos, olivares y casas, y que cancelen las deudas que tienen con ustedes, sean de dinero, grano, vino o aceite. Ellos respondieron, devolveremos todo eso, y no les reclamaremos nada. Haremos todo tal como lo has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes, y en su presencia les hice jurar lo que prometieron. Además me sacudí la ropa y dije, así sacuda Dios fuera de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumpla este juramento, y así lo despoje de todo lo que ahora tiene. Toda la multitud respondió, amén, y alabaron al Señor. Generosidad de Nehemias. La gente cumplió su promesa, y durante doce años, es decir, desde aquel día del año veinte en que el rey Artajerges me nombró gobernador de la región de Judá hasta el año treinta y dos de su reinado, ni yo ni mis colaboradores hicimos uso de la pensión que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que estuvieron antes que yo, fueron una carga para el pueblo, pues diariamente cobraban cuarenta monedas de plata para comida y vino. Además, sus empleados oprimían al pueblo. Pero yo no lo hice así, por respeto a Dios. Por otra parte, cumplí con mi tarea de reconstruir la muralla de la ciudad y no adquirí terrenos. En cuanto a mis empleados, todos ellos tomaron parte en el trabajo. A mi mesa se sentaban hasta ciento cincuenta personas, tanto judíos del pueblo como funcionarios del gobierno, sin contar a los que venían a visitarnos de las naciones vecinas. Y lo que se preparaba diariamente por mi cuenta era un buey y seis de las mejores ovejas y aves, y cada diez días había vino en abundancia. A pesar de esto, nunca reclamé la pensión que me correspondía como gobernador, porque ya era excesiva la carga que pesaba sobre este pueblo. Tómame en cuenta, Dios mío, para mi bien, todo lo que he hecho por este pueblo. Nehemias 6. Dios habla hoy. Complot contra Nehemias. Cuando Zambalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros supieron que yo había reconstruido la muralla sin dejar en ella ninguna brecha, aunque me faltaba todavía colocar las puertas en su sitio, me enviaron un mensaje Zambalat y Gesem para que nos reuniéramos en alguna de las aldeas del Valle de Onó. Pero lo que tramaban era hacerme daño. Entonces envié mensajeros a decirles que yo estaba ocupado en una obra importante y que no podía ir, ya que el trabajo se detendría si yo lo dejaba por ir a verlos. Cuatro veces me enviaron el mismo mensaje, pero mi respuesta fue siempre la misma. Cinco entonces Zambalat, por medio de un criado suyo, me envió por quinta vez el mismo mensaje en una carta abierta, que decía, corre el rumor entre la gente, y también lo dice Gesem, de que tú y los judíos están planeando una rebelión y que por eso están reconstruyendo la muralla. Según estos rumores, tú vas a ser su rey y has nombrado ya profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y digan que ya hay rey en Judá. Estos rumores bien pueden llegar a oídos del rey Artajerges, así que ven y conversaremos personalmente. Entonces yo le envié contestación, diciéndole que no había nada de cierto en aquellos rumores, sino que eran producto de su imaginación. Pues ellos trataban de asustarnos, pensando que nos desanimaríamos y que no llevaríamos a cabo la obra, pero yo puse aún mayor empeño. Después fui a casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Metabel, que se había encerrado en su casa, y me dijo, reúnámonos en el templo de Dios, dentro del santuario, y cerremos las puertas, porque esta noche piensan venir a matarte. Pero yo le respondí, los hombres como yo no huyen ni se meten en el templo para salvar el pellejo. Yo, al menos, no me meteré. Además me di cuenta de que él no hablaba de parte de Dios, sino que decía todo aquello contra mí porque Sambalat y Tobías lo habían sobornado, le pagaban por asustarme, para que así yo pecara. De ese modo podrían crearme mala fama y desprestigiarme. Dios mío, recuerda lo que Sambalat y Tobías han hecho. No te olvides tampoco de Noadías, la profetisa, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. La muralla quedó terminada el día 25 del mes de Lul y en la obra se emplearon 52 días. Dieciséis nuestros enemigos lo supieron, y todas las naciones que había a nuestro alrededor tuvieron mucho miedo y se vino abajo su orgullo, porque comprendieron que esta obra se había llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días hubo mucha correspondencia entre Tobías y personas importantes de Judá, porque muchas personas de Judá habían jurado lealtad a Tobías, por ser el yerno de Secanías, hijo de Ara, y porque su hijo Juanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. De modo que lo elogiaban en mi presencia y le contaban lo que yo decía. Tobías, por su parte, me enviaba cartas para asostarme. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl